Ain't you kinda glid and ain't you kinda gay When you hear me say I love ya Or tell me, baby, or ain't ya Número uno, nadie es como yo Si quisieras llegarme cerca tendrías que estudiar medicina Convertirte en psiquiatra Trabajar en un psiquiátrico Papi, quiero una ardilla Dame una de esas ardillas, cómpramela Peruca, ya tienes muchas mascotas, amor Lo único que tengo es un pony, dos gatos, un perro, seis conejos, dos pericos, tres canarios, un pato, una tortuga y un viejo hamster ¡Cómprame una ardilla ahora! ¡Cómprame una ardilla! 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 ¡Cómprame una ardilla!